¡Gracias por ver el video! El video de Canini, nos traes, tú tuviste hace poco la presentación de tu libro, el programa Gamer, que mucha gente se quedó con la idea de que se trataba de videojuegos. Sí, bueno, de hecho la presentación fue aquí mismo el 12 de septiembre pasado y es una novela de ciencia ficción que es acerca, más que de videojuegos, sobre videojugadores. Yo soy psicólogo, aparte de intento de escritor y como psicólogo manejo varias cosas acerca de la psicología conductual, que esto nos habla del condicionamiento operante y la manera en la cual las masas son adoctrinadas. Y bueno, yo partí de una base de un fenómeno científico global que ocurre cada cierto tiempo en el mundo, que es que llega una gran tragedia y culpan a los medios de comunicación, al entretenimiento. Dicen, fueron las películas o los videojuegos o lo que sea, buscan algún culpable. Y bueno, en base a eso yo fue que creé la historia de mi novela, el programa Gamer. Ándale. Vemos que es un libro grueso, es un libro grande y aún así de todos modos, yo me tocó ver ahí entre las reseñas que había, de pronto vi uno de tres colores diferentes y dije, ah, caray, yo estaba con que era un solo libro, pero me dices que son tres. Sí, bueno, yo entiendo y reconozco que a lo mejor es confuso. Este es un modelo que ocupa mucho esta época de, en la actualidad con los videojuegos, que es presentar varios formatos de un mismo producto, de modo que en teoría sea más accesible. Reconozco que a veces puede causar alguna confusión. En el caso de mi novela, como bien lo comentabas, es una novela bastante grande, de pues casi 700 páginas. Y eso la hace dos cosas, número uno, es pesado de leer y número dos, es cara. Entonces, pensando en la manera de hacerla llegar a más gente, que ni le cueste tanta pereza estar levantando simplemente la novela entre las manos y que sea más barata, decidí dividirla en tres volúmenes. De ahí que surgieron estas novelas que también presenté el miércoles pasado, el día 12, que son el mismo libro del programa Gamer, pero con la portada verde, que tiene el subtítulo DLC1, y el programa Gamer portada azul, que tiene el subtítulo DLC2, que esos son, digamos que son los volúmenes. Es la misma historia, dividida, pero aumentada. Finalmente van a ser tres volúmenes, ya hay disponibles dos, y el tercero ya viene casi listo. Así que como dentro del argot de las palabras que utilizan los gamers, el DLC, pues es lo que dicen ellos, son los complementos que tienen los juegos. Así es, DLC son las siglas de Downloadable Content, que significa contenido descargable. Son normalmente contenidos extra que aparecen en los videojuegos que nos gustan, que los tenemos que comprar aparte y se añaden a la historia principal, ya sea antes, durante o después de los eventos. En el caso de los libros, pues obviamente no puede ser descargable, porque es papel, pero hice el mismo modelo, hice varios capítulos que van ubicados entre distintos pases de la historia, y así fue que cada uno de los DLC, cada uno de los volúmenes, tiene una mayor longitud que la que tendría si simplemente los hubiera cortado. Exactamente. Y ahora, la pregunta principal de todo, la persona que compra el programa gamer, el libro grande, 700 hojas, ¿qué ventajas tendrá contra el que dice, bueno, yo voy a comprar los tres volúmenes? O sea, ¿quién sale ganando? Bueno, yo como coleccionista, como apasionado que soy de los videojuegos, de la literatura, de las películas, para mí lo mejor siempre es tener la versión más completa. La versión más completa finalmente va a ser la de los tres volúmenes, porque van a ser tres volúmenes que cuentan toda la historia, que está incluida en el volumen original, en el grande, pero con contenido adicional, aproximadamente una tercera parte más, o sea, si es una muy buena cantidad extra, casi la mitad. Sin embargo, sí tiene sus ventajas la edición normal, la edición original. Número uno, pues es, aunque unitariamente sea más cara, es en la posición con el resto, pues más barata. Los tres libros tienen un costo final de 450, 500, a lo mejor 600 pesos, dependiendo dónde los compres. Mientras que la edición completa, pues el costo varía entre 400 y 250, o sea, no es tan caro como las tres ediciones. Y otra ventaja que tiene es que, pues tiene toda la historia, realmente no se altera el inicio y el final, lo que se altera en los DLC es lo que va en medio, es donde hay contenido extra, pero el camino se recorre igual y termina en el mismo lugar. Así es, o sea, cualquier persona que tenga el libro completo de 700 va a decir, bueno, yo tengo prácticamente toda la historia tal y como está, nada más tú tienes unos agregados más. Así es, sí, es como en cualquier videojuego, por ejemplo, hay uno muy bueno basado en una novela polaca, se llama The Witcher. La novela está escrita por Andrew Zarpowski o algo así, la verdad no sé cómo hablar polaco, pero el videojuego The Witcher 3 es excelente, es muy bueno, y después sacaron contenido extra que ocurre después o durante la historia original, y pues sabemos quiénes primero tuvimos la historia original, porque lo queríamos jugar y tener, y otros que finalmente lo jugaron ya completo, lo obtuvieron completo. Lo mismo pasa con mi libro, la novela tiene ya dos años disponible, casi dos años, la versión normal, habrá quienes ya lo leyeron en su versión normal, y ahora aparece la versión dividida, que es más económica por separado y con contenido extra. Yo creo que los nuevos lectores, pues les recomiendo más esa, y quienes ya la tuvieron, si les gustó mucho, pues también la recomiendo, si no, pues no lo necesitan. Jorge Ganini, ¿tienes más libros, más títulos en tu biografía? Por el momento no, en este momento el programa Gamer es mi primera novela, tengo otras ideas también, pero lo que sí tengo es un blog, tengo casi nueve años de escribir un blog bastante frecuente en mi página de internet, en la cual pues tengo muchísimos escritos, muchísimos artículos, editoriales, análisis, reseñas. Ajá, ¿y ese es abierto a todo el público? Así es, está abierto, es gratuito, la dirección es www.nerdcast.net, es una página de contenido de entretenimiento, y últimamente pues mucho de promoción del programa Gamer también. Claro que sí. Y cualquiera puede aparte participar, estoy abierto a que más personas se integren a, también a generar contenido nuevo, actualmente tenemos un nuevo integrante que está publicando muy frecuentemente, le agradezco mucho, Miguel Hugo. Ok. Y pues cualquiera que quiera, pues también puede participar. Perfecto. Pues aquí estuvo Jorge Humberto de Canini, su programa, el libro, el programa Gamer, ya sabe, lo pueden obtener en la versión de 700 páginas, o el de los tres libros, ¿verdad? Así es, está disponible en dos formatos, o sea, en formato físico y digital, el físico pues es en papel, tanto los volúmenes como el completo, y el digital también está disponible, ambos en la tienda de Amazon, uno entra a www.amazon.com y escribe el programa Gamer, y ahí aparecen las opciones de descarga y de compra. En el caso del digital lo tengo baratísimo, cada volumen cuesta 20 pesos en digital, en el caso de la edición completa cuesta 60, está más carito, y en el caso de las versiones impresas, pues sí tienen un costo mayor, que ya escapa de mi alcance, porque depende de la imprenta, y aparte pues hay que pagar envío, pero es una buena forma de conseguirlo en cualquier parte del mundo. Ah, ok. Bueno, pues este, mensaje para toda la gente de la FIL. Bueno, primeramente, siguen salvando el mundo, porque como decía algún filósofo griego, que ya olvidé si era Aristóteles, Platón o Sócrates, pero de que era uno de ellos, ese era, el incontinente solo lo es por desconocimiento de la bondad, en otras palabras, la inteligencia, la cultura nos lleva hacia la bondad, y la, pues la obra, la labor que hacen aquí en la Feria del Libro, la que hacen los educadores, los comentaristas, los cronistas, pues es de educar, y en cierta medida, pues es de llevar a la gente al bien. Claro que sí. Bueno, pues dentro de la Feria Internacional del Libro Corvila, tuvimos a Jorge Humberto de Canini, con su libro, su primer libro, y esperemos que sean más, el programa Gamer, y bueno, pues son 27 años de ser la alternativa cultural en comunicación, aquí en Saltillo, cumplimos 27 años el día de hoy, y bueno, pues Jorge, tus palabras de despedida. Bueno, primeramente, invitarlos a todos el día 20 de septiembre de este año, 2018, en las instalaciones de Q Gaming, en Plaza Becarranza, es un lugar donde la gente puede ir a jugar videojuegos, voy a tener otra presentación, a las 7 de la noche, 7 de la tarde, de noche, no sé cómo estamos con este horario, pero los invito a todos, es entrada libre, seguiré presentando mi novela, contando acerca de cómo fue, habrá punto de venta, tomaré órdenes en caso de que se me acaben, y pues todos están cordialmente invitados, si necesitan direcciones o algo, me lo pueden preguntar en mi página de Facebook, simplemente entren a Facebook, diagonal el programa Gamer, y ya. Perfecto, pues así que seguimos aquí en la Feria Internacional del Libro, esto es Radio Tecnológico, la alternativa cultural en comunicación, soy Jorge Torres, estuvo con nosotros Jorge Humberto de Canini, y bueno, pues continuamos con nuestras transmisiones de Radio Tech. Gracias. 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 Gracias.